BMW 3.06 del 932, 17.500 cegos Impoluto Mira como esta este coche amigos Nuevo, nuevo, nuevo Y tenemos este otro BMW 1939, 119.000 euros Ah, precioso Que espectáculo Nuevo, nuevo, nuevo Mira la dirección Las sillas Todo un aspecto tranquilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video